Ese sistema nervioso está dividido en dos partes, como se explica en el libro El Poder del Metabolismo, un capítulo que se llama Todos no somos iguales. Ahí se explica que algunos tenemos un sistema nervioso que es más excitado y otros tenemos un sistema nervioso que es más pasivo. También explicamos que hay unas diferencias de dieta entre el excitado y el pasivo y se recomienda comer correctamente para el tipo de sistema nervioso que uno tiene, o sea que todos no somos iguales, por lo tanto la dieta para todos no puede ser igual, pero yendo al punto de dormir es la siguiente. La persona que tiene un sistema nervioso excitado tiene dificultad para dormir. La persona que tiene un sistema nervioso pasivo duerme como un bebé.